Pues vamos a continuar, vamos a continuar en este espíritu de cultuar al Señor y ahora lo vamos a hacer con nuestra atención, tratando de recibir todo lo que Él tenga para darnos. Queremos seguir saludando a aquellos que nos seguís en línea, queremos animaros a que os suscribáis al canal, a que comentéis, a que le deis a like, aunque no os guste demasiado, pero por favor darle a like o hacer lo que sintáis, pero también aprovechar para compartir el vídeo y hacer que la palabra corra con vuestros amigos, con aquellos que creáis que sea oportuno. Muy bien, pues vamos a continuar una serie o vamos a comenzar una serie comenzando el año que lleva por título Sabiduría para la vida diaria. Comenzando el mes de enero volvimos a la rutina de los grupos de conexión. Por cierto, estamos celebrando que dos grupos se han multiplicado comenzando el año. Si le vas a dar un aplauso, dáselo fuerte al Señor, a los responsables y para entrar en calor. Así que, muy bien, y tenemos ahora nuevos grupos en lavadores, tenemos grupo en Pizarro, en Colla, en un montón de barrios, lo tenemos también en Ponte Caldelas, nos estamos extendiendo. Nuestro objetivo es que todos los miembros de la iglesia, todos los que forman parte de la iglesia unida tengan un grupo pequeño en el que congregarse, en el que apoyarse, en el que ser inspirados, en el que servir. Así que vamos a tratar de extendernos a través de los grupos pequeños y si alguien vive lejos donde no tenemos grupo de conexión, hay un grupo de Zoom. Así que, infórmate porque hay grupos para todos, para que nadie tenga ningún tipo de problema para asistir. Empezábamos con los grupos esta temporada y uno de los temas era acerca de Eclesiastes, donde Salomón nos dice que todo lo que venga a nuestra mano para hacerlo lo hagamos con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Y cuando compartíamos este texto dentro de los grupos pequeños, explicábamos que lo que Salomón trataba de transmitir es que tenemos que vivir la vida el día a día aprovechando el tiempo, porque habrá un día en el que se nos acabe el tiempo aquí en la tierra. Así que tenemos que aprovechar el tiempo dedicándonos a las cosas que valen la pena, dedicándonos a aquello que va a trascender, aquello que va a ser eterno, dedicándonos a las personas, dedicándonos a cuidar a nuestras familias, cultivar nuestra relación con Dios. Hablábamos acerca de vivir la vida sabiamente y eso me dio pie para tratar de elaborar toda una serie sobre cómo vivir nuestro día a día de forma sabia, explicada en los grupos, explicábamos en los grupos que hay una diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es la capacidad de asimilar y retener información, datos, eso es conocimiento, inteligencia. La sabiduría no es esto, la sabiduría es la capacidad de tomar buenas decisiones. Hay gente con mucho conocimiento, con muy poca sabiduría y que aunque tienen mucho conocimiento tomaron decisiones malas y viven una vida empobrecida. Hay gente con poco conocimiento, pero muy sabia, que tomó buenas decisiones y que tienen una vida bonita, una vida que vale la pena. La sabiduría nos lleva a tomar buenas decisiones y vivir una vida bonita, una vida que vale la pena. Y de esto voy a hablar a lo largo de esta serie, de cómo recibir de Dios sabiduría para tomar buenas decisiones y vivir una vida bonita. Y de lo que quiero hablar esta mañana es algo que hay en el ambiente. El título del primer mensaje de esta serie es cómo reponerme del cansancio emocional. Y en el ambiente hay cansancio. La gente está cansada físicamente por toda la ocupación del día a día, las responsabilidades en casa, en el trabajo, en el barrio y todo el mundo tiene multitud de ocupaciones y hay un cansancio físico en el ambiente. Pero mucho de este cansancio físico que hay no es consecuencia de tareas físicas. Hay mucho cansancio emocional, hay mucho cansancio del alma, las preocupaciones, los miedos a contagiarme de una enfermedad o de otra, los miedos a quedarme sin trabajo, los miedos a lo que puede derivar la guerra, todo lo que tiene que ver con la inflación, los precios disparados, todo esto ha generado incertidumbre en el interior de las personas y hay cansancio, hay fatiga que no es física, aunque se manifiesta físicamente, pero es fatiga interior, fatiga emocional. No quiero cansaros con estadísticas, pero leía un dato recientemente que me llamaba la atención que decía que el 50% de la población española, uno de cada dos, afirma no estar bien anímicamente, afirma no estar bien emocionalmente. Esto está en el ambiente y hoy me gustaría acercarme a lo que la Biblia nos dice que debemos de hacer para poder reponernos de este cansancio y quiero que me acompañéis a este texto donde Jesús, Jesús habla del cansancio emocional y de cómo reponernos de ese cansancio. Mateo, lo tenéis en la pantalla. Mateo 11, 28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Jesús habla del cansancio, del cansancio interior, pero me gustaría mencionarte algunos de los elementos que están en el ambiente y que nos llevan a este cansancio y a esta fatiga. El primer elemento que nos lleva al cansancio y a la fatiga es vivir la vida con prisa, vivir acelerados, vivir corriendo de aquí para allá sin tener un momento para pararnos, para descansar, para reflexionar, para estar en silencio, para meditar. ¿Sabéis que los coches, hay muchos jóvenes que acaban de sacarse el carnet y a veces no son conscientes de esto, los coches a partir de 2.500, 3.000 revoluciones empiezan a chupar más, ¿verdad? Tenedlo en cuenta porque el precio del combustible se ha disparado y a lo mejor os interesa esto. Si vas más despacio, consumes menos combustible. Si vas rápido, si vas acelerado, vas a consumir más. Así es nuestra vida. Cuando vivimos acelerados, con prisa para aquí y para allá, nuestro tanque emocional se desgasta más rápido. De hecho, hay tres formas, yo creo, de ir a los lugares. La primera forma que es ir tarde, es cuando de repente la reunión empieza a las 10 y yo salgo a las 10 de casa, ya sé que voy a llegar tarde, pero en el camino me voy inventando la excusa. Voy a decir que había tráfico en la carretera, pero ya sé que cuando la digan la gente no me va a creer porque ni siquiera tengo coche, ¿verdad? Toda esa energía que consumes en montar una excusa que sea creíble, lo mal que te deja interiormente, te desgasta, te desgasta ir acelerado, llegando tarde a todos lados. La segunda forma de llegar a los lugares es a tiempo. Así que si tardo 10 minutos, salgo 10 minutos antes y voy confiando en que el ángel aparcacoches va a estar de guardia. Pero a veces el ángel aparcacoches se toma el día libre y cuando llegas justamente no aparcas al momento y tienes que andar dando vueltas y vueltas entre el estrés de encontrar aparcamiento donde no me multen y luego de a ver si no llego demasiado tarde y no estorbo demasiado, eso también nos desgasta mucho emocionalmente. Así que podemos llegar tarde a tiempo que nos desgasta o podemos llegar con margen a los lugares. Si tardo 10 minutos en llegar, voy a salir 10 minutos antes. Salgo con 10 minutos de margen por si las moscas y cuando salgo así llego, llego relajado, aparco, entro, oro, tomo un café, saludo a los hermanos, me preparo para empezar el culto y emocionalmente estoy a punto y estoy fenomenal. Cuando vamos con margen a los sitios no nos desgastamos emocionalmente tanto, pero la prisa con la que vamos nos desgasta. Otra de las cosas de los elementos que nos desgastan es la sobrecarga, estar sobreocupados. Cuando tú sobrecargas un coche, ya lo sabes, esto también, si eres Nobel, si sobrecargas el coche, cuanto más carga, más vas a consumir. Vivimos sobrecargados de responsabilidades, responsabilidades familiares, responsabilidades laborales, responsabilidades eclesiales, responsabilidades académicas, las responsabilidades excesivas, la sobreocupación, la sobrecarga. Vivimos sobreinformados, no sé si os habéis dado cuenta de eso. Toda esa sobreinformación es también una sobrecarga que nos desgasta y nos consume el combustible emocional con más facilidad que si lleváramos una carga moderada. Y tenemos que pensar bien y reflexionar en cuanto a con qué cosas nos comprometemos. Porque no todo lo que aparece necesito sumarme a ello o subirme a ello. Tengo que ser responsable y saber cuántas responsabilidades ya tengo y si puedo con ellas y si las estoy atendiendo sanamente. Entonces, la sobreocupación. Otra de las cosas que nos desgasta emocionalmente es la impulsividad. No sé si habéis visto a esos conductores que aceleran y frenan, aceleran y frenan, aceleran y frenan. Sí, eso castiga al coche por todos lados, ¿vale? Castiga los frenos, castiga los neumáticos y también consume más combustible. Esa impulsividad y esa agresividad con la que vivimos también nos desgasta. Los conflictos interpersonales nos drenan interiormente. Andar discutiendo los unos con los otros, gritándonos los unos a los otros, enfadándonos los unos con los otros, eso nos vacía interiormente. Relacionarnos de forma reactiva. Cuando escucho que alguien dijo de mí, allí voy y exploto antes de preguntarle, antes de ver que dijo que es verdad, que no, pues ya exploté y cuando termino me entero que no, que no era tan grave, pero ahora ya exploté y me siento mal, desgastado interiormente. Bien, esa impulsividad en las relaciones nos desgasta, nos vacía. Ignorar las indicaciones del fabricante también desgasta y drena nuestras vidas. Los coches tienen un libro que se conoce como el libro de mantenimiento, donde dice que cada tantos kilómetros hay que hacerle una serie de revisiones al vehículo. Si no las haces, tendrás problemas. Un amigo mío se compró recientemente un vehículo segunda mano, pero seminuevo, que le valió dinero de verdad. Le valió dinero de verdad, pero no tuvo en cuenta el libro de mantenimiento. Resulta que no le hizo la revisión de la transmisión y se ha quedado sin vehículo, porque la reparación vale más cara de lo que le valió el coche y no fue barato. Ignorar, ignorar el libro de mantenimiento. Dios nos creó, nos diseñó y nos creó y nos dio un libro de mantenimiento. Deuteronomio os dice, ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos para que te vaya bien. Para que te vaya bien. La Biblia, la palabra de Dios, nos indica cómo mantener nuestras vidas, qué revisiones le tenemos que hacer a nuestra vida. De hecho, hay un texto muy amplio que muchas veces es el más ignorado y dice, cada seis días para uno. Cada seis días para uno. Y ese día, dedícalo a revisar tu vida espiritual. Ese día, dedícalo a recrearte con tu familia. Ese día, dedícalo a revisar tu vida y a renovar tu vida y a recargar tu vida cada seis días. Pero nosotros muchas veces lo ignoramos, ¿verdad? Y es sabio ver lo que dice la palabra de Dios en cuanto a limpiar nuestra vida. Necesitamos confesar y si confesamos, Él nos limpia de toda maldad. El coche necesita de vez en cuando una limpieza. Necesitamos revisar las relaciones de los unos con los otros y perdonarnos los unos a los otros. Pero cuando no hacemos eso, nuestra vida se va sobrecargando. Otra cosa que nos desgasta interiormente es vivir la vida en reserva. No sé cuántos sabéis lo que es ir en reserva a los sitios, pero te subes al coche, llevas el tanque en reserva y vas inseguro, vas orando, vas diciendo, uy, por favor, que no me quede tirado, que pueda llegar y vas creyendo que en cualquier momento te quedas tirado. Pues así muchas veces vivimos la vida. Empieza el día y arrancamos como motos y empezamos la vida en reserva. Y vamos orando, Señor, que pueda llegar al final de la semana sin colapsar, porque estoy al borde, estoy al límite. Qué sabio sería empezar la vida llenando nuestro tanque espiritual y emocional. Y otra de las cosas que nos desgastan es vivir la vida sin propósito. No sé cuántos os pasa, a mí muy frecuentemente, que arranco el coche y empiezo a avanzar, pero no sé ni a dónde voy. Y en el coche voy preguntando, pero a dónde voy y vas avanzando sin un objetivo claro, sin una meta definida y vas gastando combustible gratuitamente. Muchas de nosotros vivimos la vida así, nos arrancamos en el día y no sabemos para dónde vamos, pero ahí vamos. Esta semana tocaba un estudio que hablaba acerca de lo importante que es tener la visión y cómo había tres tipos de personas. Uno que estaba simplemente picando piedra, y ahí estaba yo picando piedra, y el otro, aquí estoy picando piedra para mantener a mi familia. Y había un tercero que decía, aquí estoy picando piedra para construir una catedral. Cuando tenemos una visión clara, la visión nos energiza, nos llena de determinación, nos llena de energía para avanzar en nuestro día a día. Y leíamos cómo Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y es importante conocerlo para vivir nuestras vidas llenos y no para vivir nuestras vidas dispersos, con el tanque emocional mediado o medio vacío. Ahora, yo no sé cuántos de estos elementos, con cuántos de estos elementos te has identificado, pero si te identificas con el 50% o más, es posible, es posible que tengas el alma un tanto fatigada. Jesús nos habla de cómo salir de este estado. Y vamos a ir al texto, y vamos a ver qué cosas nos dice Jesús que debemos de hacer para reponernos. Lo primero, lo primero que necesitas para reponerte es cansar de estar cansado. Necesitas hartarte de estar cansado. Necesitas reconocer que uno de los problemas de tu vida es esa fatiga interior crónica con la que convives. Hace años venían padres y madres a hablar conmigo. Yo había salido de las drogas, bueno, yo he salido de ese mundo, gracias a Dios. Y venían, porque este era un problema social, y venían a hablar conmigo y me decían, mira David, mi hijo está metido en este mundo de las drogas, a ver si puedes ayudarle. Y el padre venía con toda la esperanza y con toda la ilusión, y yo le decía, ¿qué piensa tu hijo de su estilo de vida? Le decían, él piensa que no tiene ningún problema. Pues entonces no hay nada que hacer. Mientras él no reconozca su problema, no lo podemos solucionar. Mientras no reconoces que la fatiga es un problema, no lo podemos solucionar. Jesús dijo, venid a mí los que os reconozcáis cansados. Venid a mí si estáis cansados. Si no estás cansado, pues sigue. Pero si de verdad ya estás cansado de vivir así, entonces podemos hablar. Mira, hay tres motivos por los que la gente suele cambiar. Tres cosas por las que la gente suele cambiar. La primera es por un cambio de perspectiva. Cuando cambias de perspectiva, de forma de pensar, entonces puedes cambiar. El paradigma de esta postura es el hijo pródigo que salió de casa del padre, se fue a vivir la vida perdidamente, y que llega un momento en el que alimentando cerdos recuerda que en la casa de su padre había abundancia. Y entonces, cuando recuerda eso, dice, ¡qué fuerte me di! ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto fui! ¡Qué tonto fui al dejar la casa de mi padre! Y ahora estoy aquí cuidando cerdos. Ya sé lo que haré. Voy a cambiar. Porque recordó, cambió su perspectiva, y entonces cambió de estilo de vida. Por el cambio de perspectiva, cambiamos. Otras veces cambiamos porque no nos queda otra opción, porque ya lo que estábamos acostumbrados a hacer, ya no hay más, ya no hay más opción que cambiar. Jonás, en el vientre del gran pez, allí estaba, en ese vientre, y ya no le quedaba otra forma, otra respuesta que cambiar o cambiar, que arrepentirse y buscar al Señor o perecer, ¿verdad? Y entonces cambiamos cuando no hay otra opción. Pero hay otro motivo por el que solemos cambiar, y es por dolor. Cambiamos cuando el dolor supera nuestra conformidad. Y el paradigma de este cambio es el faraón. El faraón de Egipto. Este faraón, sabéis que tuvo que sufrir 10 plagas, pero en la segunda, en la segunda plaga, pudo haber cambiado. De hecho, esa segunda plaga es la plaga de las ranas, todos la recordaréis. Y dice el texto bíblico que la plaga llenó todo Egipto, y llenó las casas, y llenó los palacios, lo llenó todo, todo, todo. Las casas estaban invadidas de ranas, los salones estaban llenos de ranas, los muebles, los cajones, los abría, había ranas, estaban encima del televisor, cubrían la pantalla, cubrían los cuadros, las ranas estaban en las habitaciones, abrías el armario para coger ropa, te encontrabas con ranas, te metías en la cama y dormías abrazado a las ranas, te levantabas por la mañana y tomabas el café con rana. Había ranas por todos lados. Y el faraón se hartó de aquella plaga y entonces hizo algo, llamó a Moisés y le dijo, Moisés, mira, yo sé que tú puedes traer una solución, te pido que hagas algo, ora a Dios, que pare esta plaga y yo os dejaré marchar. Y entonces Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ore? ¿Cuándo querrías? ¿Cuándo querrías tú? ¿Sabes lo que dijo el faraón? Mañana. ¿Por qué? Preguntaba, ¿por qué mañana? Yo creo que porque el placer de tener el control no le dejaba soltar al pueblo. No le dejaba soltar ir al pueblo y le dijo, mañana, hoy aún quiero tener este placer de tener el poder. Hoy aún quiero este placer en mi vida. Hoy aún quiero este placer en mis manos. Mira, lo de las adicciones parece que era de antes. Pero yo creo que aún hoy las adicciones están muy presentes. Y mucho de tu desgaste emocional viene por tus adicciones a perder el tiempo. A ver Instagram y redes sociales y ver series y perder el tiempo y luego tener que ir deprisa a todos lados, hacer las cosas a medias. Y tú sabes que ese es tu problema y que lo tienes que dejar. Pero siempre dices, mañana. Mañana. Hay gente que su problema es adicción, la adicción al tabaco, a los fármacos, al alcohol. Que encuentran en ello un falso recurso para aliviarse de sus penas y sus tristezas, pero lo único que hacen es agrandarlas. Y saben que lo tienen que dejar, pero dicen, mañana. Porque aún quieren sentir el placer de tener eso en sus vidas. Hay gente que su problema es una relación tóxica donde se sienten abusados y saben que su desgaste emocional es esa adicción a esa persona. Y saben que tienen que dejarlo, pero dicen, hoy no, mañana. Otras adicciones son al consumismo. Adicción al trabajo que te está haciendo distanciarte de tu familia, de tu mujer, de tus hijos, de tus familiares y los estás descuidando y cada vez los estás perdiendo y eso te está desgastando. Pero tú dices, hoy no, mañana. Y escúchame, porque el faraón al día siguiente, aunque perdió, aunque fue libre de las ranas, no quiso perder el control, no dejó salir al pueblo, quiso seguir sintiendo el placer y no fue hasta que experimentó, no la tercera, no la cuarta, no la quinta, sino la décima plaga, hasta que experimentó la décima plaga donde perdió todos los primogénitos de su imperio, incluido el de él, hasta que experimentó el dolor de perder a su primogénito, no estuvo dispuesto a cambiar, porque muchas veces no cambiamos hasta que el dolor supera el placer, hasta que el dolor supera nuestra conformidad. Tenemos que estar dispuestos a reconocer qué es lo que nos está cansando, a reconocer qué es lo que nos está drenando y rendirlo y soltarlo y sacarlo de nuestras vidas. Fíjate, yo me doy cuenta que las crisis que generan estos dolores o estas dificultades son positivas. Las crisis son positivas, esas crisis que genera el dolor son grandes oportunidades. Oportunidades para acercarnos a Dios y dejar que Él nos cambie. De hecho, muchos de los que estamos aquí llegamos al Señor gracias a una crisis, ¿verdad? Ponte a pensar si no llegaste porque estuviste a punto de perder a tu marido, fue por otro motivo, otros por causa de drogas, otros por un desempleo, otros por una crisis en la familia, pero las crisis son grandes oportunidades para conocer al Señor y grandes oportunidades también para anunciar al Señor. Muchas personas hoy por hoy en medio de su crisis están viniendo a hablar con los pastores, hablar con nosotros, en medio de su crisis porque porque tienen una crisis matrimonial, porque tienen una crisis económica y cuando hablan con nosotros, nosotros les podemos decir oye, pues mira, en medio de esta circunstancia puedes venir a Jesús y en Jesús encontrar descanso, restauración, las crisis son grandes oportunidades. Jesús dijo los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Es cuando reconocemos que estamos enfermos, es cuando estamos pasando la crisis, es en ese momento que tenemos la gran oportunidad de conectarnos con el médico divino, ¿sí? Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer es hartarnos de estar cansados y reconocer esta es mi enfermedad Señor, necesito que tú me sanes, me libres de ella y me renueves interiormente. Lo segundo que necesitamos es venir a Jesús, venir a Jesús, no a una religión, no a una iglesia, no a una nueva filosofía, lo que necesitamos es venir a Jesús, venir a mí, dijo Jesús, necesitamos venir a este Jesús que es un ser espiritual y necesitamos venir a Él por medio de la fe y dejar que Él nos dé el descanso. ¿Sabes? Nuestro cansancio no es físico, es emocional y ese cansancio está causado por nuestro vacío espiritual y ese cansancio no se va a llenar por medio de nada material, ese cansancio no es material, no es físico y no se va a acabar por medio de nada material. Jesús le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que beba de esta agua física que hay en el pozo volverá a tener sed, no quedará saciado, pero el que beba del agua que yo le daré, este no tendrá sed jamás. Lo que va a llenar realmente nuestro vacío interior es tener contacto con Jesús, es tener contacto con Dios, es encontrarnos con Dios, es el que tiene el agua que realmente sacia nuestra sed. El padre de la iglesia, San Agustín, dijo nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Sin Dios nuestro corazón está inquieto, sin Dios nuestra vida está vacía y solo, solo, solo cuando entramos en contacto con Él descansamos de verdad. Mira, cuando estamos cansados emocionalmente buscamos un spa físico, lo que necesito es un spa, lo que necesito es un viaje, lo que necesito es un curso de gestión del tiempo, lo que necesito es una copa de vino, lo que necesito es un narcótico, lo que necesito es una agenda electrónica nueva para gestionar mi agenda, lo que necesito es ir de compras, lo que necesito es una novedad en mi vida, nada, nada, nada físico va a llenar tu vida, nada que puedas comprar va a llenar tu vida. Mira lo que dice Isaías, a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia, oíd atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Lo que está diciendo aquí el profeta es que lo que necesita nuestra alma no se compra con dinero. La grosura que alimenta nuestra alma no se compra en ningún comercio. La vida interior que necesita nuestra alma no está a la venta, es gratuita, la da Jesús, Él dijo a todos los sedientos venid a las aguas, venid a mí porque yo tengo lo que necesita vuestra alma. El rey David tenía todo, era rey, tenía un palacio y Él dice mi alma tiene sed de ti, mi palacio y mis riquezas no me llenan, mi alma tiene sed de ti así como el ciervo busca por las corrientes de las aguas así clama por ti o Dios el alma mía. Lo que necesita nuestra alma no nos lo dan las riquezas, lo que necesita nuestra alma es venir a Jesús y tener un encuentro con Él y ahí es donde nuestra alma recibe vida, es vitalizada. Ya estoy terminando y le voy a pedir al grupo que baje porque lo que necesitamos en tercer lugar es el es ceder el control ceder el control de nuestra vida. Una de las cosas que más nos desgastan es quererlo controlar todo. Una cosa de lo que más nos drena interiormente es nuestro afán por controlar lo que va a pasar por cómo vamos a responder qué va a ser el mañana cómo va a ser el mañana toda esa ansia de controlar nos drena y nos desgasta interiormente pero si queremos si queremos ser renovados si queremos tener nuestra vida interior plena necesitamos cederle el control a Jesús Él dice venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y llevad mi yugo llevad mi yugo y cuando uno está cansado y le ofrecen un yugo ¿qué dice? ¿qué me estás ofreciendo? ¿más trabajo? ¿me estás ofreciendo estoy trabajado cargado y tú que me ofreces un yugo más trabajo? la verdad es que el yugo no representa eso no representa más trabajo el yugo representa todo lo contrario el yugo representa compartir tu carga aligerar tu carga llevad mi yugo porque mi yugo es ligero y fácil de llevar porque cuando tú te pones el yugo la carga se divide la carga se comparte cuando tienes un animal llevando una carga le pones un yugo y le pones otro al lado y entonces juntos pueden tirar la carga se aligera la invitación la invitación de venir a Jesús y llevar su yugo es aligerar tu carga es dejar que tu carga repose sobre las espaldas de Cristo dejar que las fuerzas de Cristo te ayuden a ti a avanzar a seguir en el camino es por eso que el salmista nos invita a echar nuestras cargas sobre el Señor no llevarlas solos dejar que sus fuerzas nos ayuden a avanzar es por eso que Pedro dice echad toda vuestra ansiedad todas vuestras preocupaciones todas vuestras inquietudes todas vuestras cargas emocionales echadlas delante del Señor y confiad en Él ponernos el yugo significa dejar que las fuerzas de Dios nos ayuden a llevar la carga fíjate llevar el yugo significa caminar en la misma dirección y al mismo ritmo cuando dos animales llevan un yugo los dos caminan en la misma dirección y los dos caminan al mismo ritmo cuando tú te pones el yugo de Jesús tú vas a caminar en su misma dirección y a su mismo ritmo cuando tú te pones el yugo de Jesús vas a caminar en un camino seguro en un camino recto con la carga moderada que puedes asumir y al ritmo moderado que puedes aguantar si estás cargado si estás cansado si estás fatigado puede ser que te hayas alejado del yugo de Jesús hayas soltado su yugo y estés caminando por tu cuenta con el yugo que te pone el sistema con el yugo de las expectativas de los demás con el yugo de las expectativas de tu familia con el yugo de las expectativas de tu propio ego y de tus propios afanes pero no estás llevando el yugo que pone Jesús que es un yugo ligero que es un yugo fácil de llevar que es un yugo que no aprieta que es un yugo construido a medida personalizado te lo van a poner y no te va a hacer daño si quieres recibir descanso para tu alma vuelve a ponerte el yugo de Jesús pon sobre él tus cargas confía en él camina en la dirección que él marca déjate guiar camina a su ritmo descansa en él aun cuando no sepas por donde vas confía que vas en el camino corre con el salmista dice el Señor es mi pastor nada me faltará me guiará a verdes pastos en lugares de reposo me hace descansar junto a aguas tranquilas me pastorea cuando paso por valles de sombra de muerte hay dificultades sí pero camina con el Señor porque en medio de esos valles él está conmigo y con su vara y su callado él me infunde aliento es caminando con Jesús que nuestra alma se encuentra sosegada tranquila alentada yo no sé cuántos aquí sentís fatiga interior cansancio en el alma pero hoy quiero animarte a que te puedas reponer reconociendo que realmente el cansancio se ha cronificado en tu vida y decirle Jesús vengo a ti así estoy agotado arrastrado pero pero a ti vengo vengo a ti no a la iglesia no a un nuevo sistema de pensamiento vengo a ti por medio de la fe vengo a ti sáname renuévame restáurame me quiero volver a poner tu yugo quiero poner mis cargas sobre ti dejar que tus fuerzas me ayuden me asistan me acompañes quiero seguir tu ritmo y seguir tu dirección si tú te encuentras aquí estás cansado si estás agotado te voy a pedir que inclines tu cabeza si nunca nunca antes has puesto tu confianza en Jesús tu fe en Jesús y le has dicho Jesús sé mi Señor y mi Salvador quiero hablar contigo si no eres creyente si estás hoy aquí por primera por segunda vez pero no has tenido una experiencia con Jesús yo quiero hablarte a ti si estás cansado de estar cansado de intentar llenar tu vida con cosas que se compran y se venden pero no nada de esto te ha saciado ahí donde estás ven por la fe a Jesús venid a mí los que estáis cansados y trabajados ahí donde estás puedes decirle interiormente audiblemente padre en esta mañana quiero darte gracias por Jesús quiero darte gracias por el amor inagotable con el que tú me has amado y quiero darte gracias Jesús por haber cargado con mis culpas por haberlas clavado en la cruz por haber sufrido mi castigo gracias Jesús por tu sacrificio en esta mañana yo quiero depositar mi fe mi confianza en ese sacrificio yo quiero en esta mañana venir por la fe a ti pedirte que hoy seas a partir de hoy mi Señor mi Salvador que a partir de aquí tú me hagas un hijo de Dios un heredero del reino de los cielos que a partir de hoy tú renueves y llenes mi vida interior que a partir de hoy yo pueda caminar contigo en la dirección que tú me marques al ritmo que tú decidas te pido que tú me libres de todo este cansancio te pido que tú me llenes de vitalidad y de vida gracias por ese amor por ese sacrificio por mí a ti vengo Jesús si has hecho esta oración hoy por primera vez me gustaría felicitarte y tenemos un obsequio para aquellos que hacen esta oración por primera vez pero te voy a pedir que nos hagas una señal si has hecho esta oración levanta tu mano Dios te bendiga alguien ha hecho esta oración hoy por primera vez Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga alguien más Dios te bendiga te veo Dios te bendiga todos los que habéis hecho la oración al finalizar el culto vamos a estar ahí en la puerta algunos sugieres y tenemos un obsequio para vosotros todos los que hayáis hecho la oración pero ahora vamos a ponernos de pie por favor como decía esta experiencia no es solo de las personas que no conocen a Jesús esta experiencia también la vivimos nosotros en nuestro día a día a veces a veces nos dejamos arrastrar por el ritmo de la vida y dejamos de vivir bajo el yugo de Jesús y empezamos a meter en nuestra mochila un montón de cargas que nos van agotando que nos van fatigando a veces uno se despista a tal punto que se aleja que se aparta de la casa del padre y que vive alejado y que esa lejanía le agota emocionalmente al punto de ya no poder más si esta es tu situación Jesús te dice vuelve a mí vuelva a ponerte el yugo vuelve a mí yo voy a aligerar tu carga yo te voy a dar descanso en el alma yo no sé si hay alguien creyente que se encuentra así pero ahora es el momento ahora es el momento para que ahí también inclines tu cabeza y le digas Jesús por medio de la fe vuelvo a ti Jesús yo quiero poner mis cargas en tus manos yo quiero poner mis cargas delante de ti mis preocupaciones mis angustias mis temores los quiero poner delante de ti Señor quiero pedirte que tú me ayudes a continuar que tú me des fuerzas para seguir avanzando Dios yo quiero y necesito que tú traigas sanidad a mi alma restauración a mi alma nuevas fuerzas a mi alma díselo ahí donde estás pero aún le voy a pedir al grupo de intercesión que pase aquí delante la Biblia dice llevar las cargas los unos de los otros y el grupo de intercesión está dedicado a llevar las cargas en oración y cuando tú no puedes más y ni siquiera sabes cómo ora tú puedes venir a junta de un hermano que te ayude a llevar tu carga a llevarla delante del Señor así que si tú estás aquí y tienes una carga pesada y no sabes no sabes cómo gestionarla te voy a invitar a que durante la alabanza puedas pasar aquí delante sin miedo sin complejos ven ven a Jesús deja que un hermano pueda orar contigo y vuélvete de esta reunión pletórico lleno de energía lleno de fuerza lleno de ánimo para continuar Dios os bendiga le cantamos y pasamos con libertad de la alabanza lleno de ánimo lleno de ánimo lleno de ánimo hill mä lleno de ánimo